La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el... Asado con cuero, después de dos años hemos vuelto José Silveira. Muchísimas gracias por recibirnos en plena labor, sábado de la tarde, comienzo del festival, y usted ya, como todos, tantos años acá, trabajando duro con esos animalillos. Bueno, no, el gustazo es mío de haberlo recibido y yo estoy trabajando duro ahora en este momento, pero bueno, la gente que trabaja también tiene su derecho y vamos al río. Bueno, José, pasaron dos años, ¿se extrañaba la actividad esta rodeado de animales? Sí, no, la verdad que esta actividad, cuando vacasó un poco en la pandemia, bastante, no poco, este, sí, la verdad que extrañaba, lo que rodeaba de animales más o menos porque yo tengo un campo, entonces estoy en la lucha, pero no, esto sí, la sociabilizar, ver a los amigos, viajar, estas cosas que a la persona le hace falta, esto sí, sí se extrañó. ¿Cuándo se levantó, que vio que ya había pasado un poco la pandemia, estabas esperando la llamada de alguien de acá, de Los Leones? Sí, no, bien, antes de que, antes de que, acá en Los Leones como ya estoy instituido, acá hace más de 20 años, así que está, pero enseguida el doctor Urraña, mucho antes de terminar la pandemia, mire José, que si la cosa va, si la cosa esta va mejorando, que es lo que indica el tema, vamos a hacer un día menos, que es verdad que antes te acordás que empezábamos los viernes, ahora los viernes ya no, pero bueno, está, sí, sí, entonces sí, vamos arriba, vamos arriba. ¿Cómo viene? ¿Cuántas son? Hoy, mañana, el domingo, a veces se carnean algunas que faltan, ¿cómo viene? No, no, el domingo no, el domingo se encierra, el domingo al mediodía yo encierro mi trabajo con una vaca y unos pinchos más, las costillarias han hecho el pincho. Las vacas total carneadas fueron 57 vacas, se hizo 5, se están haciendo 5 acá en la brasa, se hicieron 52 en el horno y quedaron 21 vacas, creo que para ser negociadas en el lavasto, porque la verdad que este año como que no sabíamos, viste, qué pasaba con esto, ¿no? Pero la verdad que está saliendo muy bien ahora, ya llevamos dos vacas vendidas, ahora el mediodía y dos pinchos, o sea, viene bien, la mano viene bien y creo que va a continuar así. O sea, de todas formas, esto acá es increíble, quiero resaltarlo siempre, que hay una entrevista que siempre lo resalta, todo este ganado es ganado. Si tú te pones a pensar que este festival tiene 38 años, si un agropecuarista, que, agropecuarista brasileño, pero una persona que venda, que done todos los años, haya donado todos los años una vaca, son 38 vacas, y que esto recae todo en beneficio de la ciudad, o sea, entonces el trabajo de esta gente es excelente. Además el costo que está interesante de lo que vale un animal, ¿no? Ahora, ahora justamente, sabes, cualquier vaca esta te sale 800 dólares ahí, tranquilo, ¿no? Por 57, que ya le... Hacerlo por 57, sacar las cuentas es una suma bien importante. Pero esta gente tiene médicos formados por él, que lo ayudaron en su estadía de Montevideo, en su carrera, tiene agrónomos, tiene veterinario, esto, esta gente, es muy buena. O sea, entonces, bueno, está, cuando tú ves todo esto, evidentemente que a quién le va a costar no ayudar. Y como dijo recién, el ritmo de venta, usted ya lo conoce, Bavaro, y como va ahora... Claro. ...y acá a la noche, que viene mucha gente... Es la noche que empiezan los actores aquí a cantar, y eso ahí, eso también atrae mucha gente, y independiente de eso, el pueblo ayuda, ¿no? El uruguayo ayuda, eso hay que... Es una realidad, entonces, este... Entonces creo que tengo confianza de que esta otra vaca salga, la otra también. Y el domingo, una vaca, y se espincho, y ahí se cierra el día. Ahí ya se cierra, ya, el que llega, no hay más. Sí, no, porque... ¿No es imposible? Es imposible, porque salir a carnear, y dejar la orear, y maturar un poquito la carne, y ponerle la brasa en pocas horas, no, 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 entonces ya se hace un... Se hace un mal trabajo, ¿verdad? Entonces no. Bueno, le tengo que hacer esa pregunta, porque hace unos años yo le hice una consulta, y usted me dijo que le gustaba viajar, y que paseaba. Este año se quedó sin los viajes, ¿no? Sí. ¿Lo invitaron de algún lado? ¿Cómo fue? ¿Le preguntaron, podrá venir a otro país? Ah, sí, 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 nosotros hemos estado en unos cuantos países con esto. Antes era bien más fácil hacer los viajes con algo, con algún animal. Entonces hay dos cosas que se tornaron difíciles. Cargar este animal es totalmente inviable, así como yo lo hago, con cuero, el sanidad no lo deja. Y en segundo lugar, en otros países no es fácil conseguir animales como los nuestros. Entonces esas cosas medio que complican. ¿Y la pandemia que nos dejó viajar? No, ni se sabe eso. Aparte, la pandemia, a veces uno escuchaba gente que viajaba y cosas y tal. Pero usted sabe que cuando uno sale fuera de la patria, y si te enfermás por ahí, no sé cómo es la cosa. Entonces ya tenemos edad, mi señora también. Si llamaban, después le contesto. No, si llamaban, le decía que no, porque la verdad que tenía problemas, tenía miedo de ir, francamente tenía miedo de ir. Y todo el mundo pidiendo a nuestros técnicos en salud, pidiendo para que no viajen, quedarse quietos en la burbuja. Entonces yo les doy la mano derecha, saben. Entonces optamos con mi señora por quedarnos quietos en campaña, en la laguna. Los burices bien, todos los tres burices y mi nieta y mi nuera impecables. Entonces, ¿está? Bueno, y volvieron los dos años y volvió acá y estaba contento con todos sus compañeros. Sin duda, esto fue un momento buenazo, porque como ves ahí, toda una gente, toda esta gente del Club de León, ah, de vuelta estamos, y está más viejo, está más nuevo. Loco, no te entró el coronavirus, y tal, y todo eso, ¿no? Cosa buenaza. Es importante socializar. Bueno, le agradecemos muchísimo los minutos. Lo hicimos, aprovechó de descansar un ratito. Pero, claro, viste, estoy ocupado en otra. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, muy amables como siempre, y bueno, y a las órdenes, cuando ustedes deseen. Estamos ahí. Muy bien. Gracias. Terminamos por acá, Fernando. La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el...